Regresando a la información local, el gobierno encenadense ha logrado mejorar sustancialmente el servicio de recolección de basura, así lo informó el secretario general del Ayuntamiento, Rubén Vez Velasco. Si el servicio público de recolección de basura mejora en los próximos meses, podrá revisarse el convenio de recolección complementaria que se tiene con una empresa privada actualmente, señaló Rubén Vez Velasco, secretario general del XXIII Ayuntamiento de Ensenada. Mientras se vaya haciendo más eficiente la recolección municipal, el contrato de la recolección privada va disminuyendo a tal grado que ya de no existir la necesidad, ahí se rescinde el contrato. Indicó que por parte del gobierno del estado se otorgan a la gobierno municipal encenadense 20 camiones recolectores de basura para el siguiente mes, con lo que se tendrá una mejora sustancial en el departamento de limpia. En la medida que vaya siendo más eficiente el servicio público de recolección de basura, se irá revisando el contrato con la empresa privada, pues aunque se tiene plazo de un año, hay una cláusula que establece la terminación de ese contrato si ya no se considera necesario ese servicio. Obviamente en la entrada de estas unidades que están por llegar con apoyo del señor gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, esto va a venir a ser más eficiente y poder lograr, poder recolectar más basura, en términos de que se logre al 100% o en medida que vaya siendo más eficiente, esa medida que la recolección complementaria va disminuyendo a tal grado que ya una vez de no ser necesaria en ese momento se rescinde. Así está, si tiene una fecha de duración de un año, se tendrá que renovar en caso de ser necesario seguir teniendo la recolección complementaria. De no ser así, de lograr mayor eficiencia ahora que llegan estas unidades nuevas, el contrato caerá en rescisión por no ser necesario ya. Ves Velasco destacó el avance que se ha tenido en el servicio de recolección de basura, aún sin contar con las nuevas unidades, pues se pasó de recoger unas 70, 80 toneladas por día hasta 280 o 300 actualmente. indicó que se estima que se generan diariamente en Ensenada 450 toneladas de basura, por lo que aunque se han tenido avances, todavía existe un gran rezago en el servicio, sobre todo por las toneladas de basura acumuladas, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.